Hola, ¿qué tal amigas? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas a La Moñería. En esta ocasión estaremos realizando un marco gigante para fotos o cuadro de selfies o como ustedes lo conozcan. Son estos marcos gigantes que utilizamos en las fiestas para tomarnos fotos grupales o fotos con el festejado. Este es un marco de unicel que se hace, ya lo encuentran ustedes así, cortado, ya nada más para armarlo en las tiendas. Aquí en México en tiendas parisina, modatelas, en todas esas tiendas, hasta en las papelerías de su ciudad pueden localizarlo. Tenemos varios tamaños. Este que estoy haciendo ahorita mide aproximadamente un metro con diez centímetros de largo. Es cuadrado, es un poquito rectangular, pero el tamaño es de un metro, un metro aproximadamente. Compré el unicel, las cuatro partes cortadas ya en parisina y yo nada más estoy uniéndolo y lo vamos a pintar, para lo cual vamos a necesitar silicón frío para unir las orillas, las cuatro esquinas, se unen con silicón y para que le dé mayor firmeza. Si ustedes no quieren que sea permanente, pueden unirla con cinta masking por detrás o con diurex o como ustedes quieran y después desarmarlo. Pero en esta ocasión como iba a hacer un, un este, un, o es un moño, un cuadro, perdón, un moño, un cuadro para clausura y para, le iban a manipular varios niños, entonces este, lo hice así, lo reforcé con, con silicón frío para que quede más fuerte y no se despegue tan fácilmente. Yo lo pinté con pintura acrílica blanca porque es un moño de, es un cuadro, ay dale con el moño, es un cuadro de clausura, graduación y lo pinté con, con blanco, el fondo blanco, ya nada más hicimos las decoraciones en plata y negro para darle contraste a nuestro cuadro de, de fotos, marco gigante o como ustedes le llamen. Eh, el trabajo es relativamente fácil, nada más es cuestión de comprar el, el marquito en la, en la tienda donde lo encuentran y si no lo consiguen ustedes en su localidad pueden comprar la, la placa de unicel y recortarlo al, al ancho y al largo que ustedes necesiten. Hay unos más grandes y hay unos más pequeños. Allí en Parisina yo vi un tamaño chico y el tamaño jumbo que yo compré, que mide, este mide como un centímetro, un metro y veinte centímetros el cuadrado, está grandecito. Yo hice las letras en foamy diamantado, color plata y para darle contraste y, y que combinara con lo, con la ocasión que es, era una clausura, le di un fondo negro. Miren, yo hice a mano alzada directamente en papel, en hojas de papel blanco, hice las letras, las dibujé, las recorté en espejo y ya las pegué sobre el foamy diamantado plata. En esta ocasión yo utilicé plata porque así me gustó la, la combinación de negro y plata para el cuadro de, de la clausura de mi niño. Entonces, este, recortamos las letras una por una y las montamos sobre foamy negro. El foamy negro no es diamantado, es el foamy normal, que venden por, por rollo, por metro, mide un metro o algo así, y sobre él fui colocando las letras de felicidades. Fue lo único que yo le puse porque, eh, graduación y clausura y eso no me gustaba y aparte están muy, es muy largo el escribir graduación, pues sería ocupar casi todo el, el marco, cubrirlo. Entonces, ya no luce en nuestro marco, que era aquí el, el meollo del asunto, ¿no? Ojalá que les guste, inténtenlo, no se queden con las ganas. Eh, si no consiguen estos marquitos ya, ya precortados en, eh, sus tiendas cercanas, pues pueden utilizar cartón, cartón del grueso, eh, cajas de cartón de, de las, en las tiendas grandes de, de la ciudad, por, por ejemplo, las desechan. Entonces, ir y pedirlas, van apilando una, una hoja sobre otra de cartón para que le dé mayor fuerza a su marco y lo, lo pegan con el resistor blanco, con el resistor que ocupamos comúnmente, blanco que encuentran en cualquier papelería. Eh, espero que les sirva la idea que yo les estoy dando. Este, recortamos toda la orillita del, del foamy negro para darle como una especie de marco o fondo a nuestro, nuestro letrero de felicidades, que es el que va a ir en la parte de arriba del marquito. Y yo le adicioné unas estrellitas que también hice con foamy diamantado y con fondo negro, con foamy negro. Miren, no me alcanzó, así que tuve que pegar, hacer dos tiras de foamy y pegarlo para este, para que me cupiera la palabra felicidades. A lo mejor hice mis letras un poco chocas, pero bueno, es lo que yo hice y era un, un este, un marco para mí. Si ustedes lo, lo van a hacer para vender, pues en las papelerías venden este tipo de letras ya hechas, ya precortadas. Si no las encuentran en el color que ustedes quieran, pueden comprarlas y usarlas como patrón para, para montarlas sobre el foamy que ustedes necesiten. Por ejemplo, en diamantado yo no las he visto. Venden el abecedario, pero de, de diferentes colores, de foamy normal, de diferentes colores, pero la pueden comprar ese, ese de colores y montarlo sobre el diamantado o el color que ustedes quieran, usarlas como patrón vaya para que no les queden tan chuecas como las mías. Yo en esta ocasión, pues no, no tenía tiempo ni, ni, ni este, no había tiempo para ir a buscar las letras al mercado, así es que las hice rápido a mano y me quedaron así un poquitín chuecas. Pero bueno, la idea es que ustedes eh, saquen el, el trabajo y que aprendan a, a hacer diferentes técnicas. En esta ocasión no son moños, estamos haciendo un cuadro gigante de selfie que le llaman para, para las fiestas. Puede ser para cumpleaños, puede ser para día de las madres, día del padre, día del niño, para lo que ustedes quieran, despedida de soltera, baby shower, ya nada más le van cambiando los tonos, los colores y los accesorios que se le ponen alrededor, ¿verdad? A su gusto y a lo, a la ocasión que se, que america. Espero que les guste la idea, chicas. Practíquenla y déjenme un like. No se olviden de, de compartir de los videos. Vamos a, a seguirles trayendo diferentes técnicas, diferentes eh, actividades en este canal. Espero que les guste y compártanlo. No olviden suscribirse y activar la campanita si nos lo han hecho. Nos vemos en un próximo video, chicas. Hasta la próxima.